Amigos que tal como les va un gusto saludarlos Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, bienvenidos sean ustedes a la insólita experiencia Y como todas las tardes, Lourdes Gómez Lourdes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Hola Johanan, encantada de estar aquí para comentar toda esa actualidad misteriosa que hay a nuestro alrededor Exactamente, y bueno, pues vemos que hay más declaraciones, en este caso por parte de la NASA En torno a estos posibles objetos que podrían pasar muy muy cerquita de nuestro mundo Y que alterarían en mucho nuestro funcionamiento, por llamarlo de alguna manera Y que incluso hay quienes aseguran que podrían impactar estos objetos que, mejor conocidos como asteroides, Lourdes Pues sí Johanan, y de hecho esas incógnitas, esos miedos que han planteado los Johaneros A lo largo de estos días en los que hemos hablado de este tema, sobre si realmente detrás de este simulacro hay más Hay un miedo mayor o información que no conocemos Parece que llega a coincidir Johanan con la información que conocimos ayer Por parte de un jefe de la NASA, Jim Bridenstine, quien, bueno, pues en el contexto de todo este simulacro Ha advertido de que un ataque de asteroides catastrófico podría ocurrir en la Tierra a lo largo de nuestra vida Es decir, en estos próximos años, en estas próximas décadas Y pidió que por favor se inicie urgentemente un estudio global sobre esta amenaza para la humanidad Así es, ¿y esto qué representaría? A mí me llama la atención, ¿sabes qué Lourdes? Que primero nos hablen, nos digan acerca de este simulacro Y que de repente salga este directivo de la NASA Y nos digan, señores, ¿en qué creen que vienen estos objetos? Y que dice, ah caray, a ver, esperen, esperen O sea, esto no es así tan sencillo Pareciera que hay un trasfondo, ¿no? No han dicho realmente que vengan ya Pero parece ser que piensan que pronto puede ocurrir Porque si bien, y teniendo en cuenta esa información que se ha dado en la conferencia de defensa planetaria Había expertos que decían que una vez cada 60 años es probable, casi probable que esto ocurra Parece ser, según este experto en el foro que lo ha pronunciado Que ese número se ha ido acelerando en el último siglo Donde se han dado dos o tres eventos de este tipo Si seguimos la tónica de lo que ha pasado en el último siglo Va a ocurrir mucho antes de 60 años Así lo ha planteado este administrador de la NASA, Johanan Que ha pronunciado estas palabras en una conferencia espacial Donde pedía a todos los países del mundo Que por favor comenzaran los preparativos para un impacto de este tipo En caso de que surgiera Y además, bueno, pues se aludía por supuesto a esa conferencia de defensa planetaria Que está teniendo lugar estos días en Maryland Del 29 al 3 de mayo Y decía que, bueno, pues que hay que asegurarse de que la gente entienda Que no se trata de Hollywood No se trata de películas Se trata, en última instancia De proteger el único planeta que conocemos ahora mismo Para albergar la vida Y ese es el planeta Tierra Exactamente Ahí estamos viendo, bueno, pues A este alto funcionario de la NASA Que nos sorprendió Y que en cuestión de minutos Sus declaraciones se hicieron virales Y que incluso, bueno, pues Fueron diversos medios digitales Periódicos a nivel mundial Muy importantes Que hicieron eco de esta información Pero que reitero Lourdes, a mí me llama mucho la atención esto Porque pareciera que Primero viene el simulacro Y después vienen estas declaraciones Pero bueno, vamos con más información No, Johanan Bueno, pues simplemente ya Para cerrar con esta información Tan impactante de Jim Bridenstine Uno de los jefes de la NASA Bueno, él habla de la presencia De un grupo de asteroides Que podrían tener consecuencias Catastróficas para nosotros No dice en concreto Qué asteroides son Solo que podrían ser Una amenaza Como digo Que se ha aumentado Ese ratio de tiempo En el que podrían ocurrir Este tipo de eventos Y pide que por favor Se inicie urgentemente Un estudio más Pormenorizado De este tipo de amenazas Johanan Y bueno, pues Hay que decir Que también añadió Que la NASA está trabajando Para poder monitorizar El 90% de los asteroides Que están cerca De la Tierra Y que tengan Un tamaño De 460 pies De anchos Además, bueno Pues se ha firmado Un acuerdo De más de 60 millones De dólares Con Space X Para trabajar En una nave Que pueda acercarse A un meteorito Y destruirlo Con lo cual El simulacro Y ahora hablaremos De eso Que se está llevando A cabo Johanan Estos días Bueno, pues Realmente Tiene visos De convertirse En realidad Puesto que ya Se está financiando Una nave Que en caso De que aparezca Uno de estos meteoritos O lo detectemos Que pueda acercarse Y bueno Desviarlo O destruirlo Pareciera ciencia ficción Pero nos estamos dando cuenta Que esto ya no es ciencia ficción Realmente la ficción Ahora lo que veíamos En las películas Se está llevando A la realidad Están los proyectos Ya está el dinero Se está Pues ya trabajando En eso ¿Por qué? Pues porque En cualquier momento Puede ocurrir En cualquier momento El ser humano Tendría que hacer uso De esa tecnología Para desviar Algún posible Asteroide Que pudiera Afectar la vida Tal cual la conocemos En nuestro mundo Lourdes Por lo tanto Todos esos miedos Repito Que teníais Sobre si hay algo más detrás Sobre si esto es fake news Repito No lo decimos nosotros Lo ha dicho Un miembro importante De la NASA Que realmente Hay un grupo De asteroides Que podrían suponer Una amenaza Que ya se está invirtiendo Repito 69 millones de dólares En conjunto Con Space X Para construir Esa nave Que pudiera desviar Un posible meteorito Que fuera una amenaza Y que Ese simulacro De defensa planetaria Puede llegar En el mejor momento No es que se haya hecho Por primera vez Os llevamos repitiendo Desde el primer día Que hablamos de esto Que esto lleva seis años Organizándose Pero está claro Que ahora cobra Más relevancia Que nunca Johanna Exactamente Así es Pues vámonos ahora Con este simulacro Del fin del mundo Como fue llamado Este simulacro Ante la posibilidad De que pudiera caer Un asteroide En nuestro planeta Esto ya es el simulacro Lo primero que le Hasta este momento Lo que le hemos hablado Es lo real Es lo auténtico Es lo que ha dicho La NASA En declaraciones Que se hicieron Lo que le vamos a comentar A continuación Lo que le vamos a informar Es el seguimiento Que Lourdes Le está dando Al simulacro Del fin del mundo O al simulacro De este posible asteroide Que dentro de esa simulación Pudiera caer En nuestro planeta De hecho Johanna Te acabo de enviar Uno de los enlaces Para que por favor Quede muy claro Que esta información Se está publicando En prensa Y que no es algo Que surge de nosotros Ha aparecido en diversos medios Y os vamos a mostrar Algunos de esos enlaces Para que quede claro Que esto no forma parte Del simulacro Ni que se trata De una información Una fake news Una información falsa Que nosotros Estemos compartiendo Esto se ha dado En medios de comunicación A nivel mundial Johanna Y son declaraciones Muy impactantes Ahí lo estamos viendo El Heraldo de México Advierte jefe de la NASA Presencia de asteroides Hostil Para la Tierra El funcionario Pidió a las potencias mundiales Iniciar con los preparativos Para el impacto De los eventos meteorológicos De inmediato Así que bueno Pues ahí estamos viendo Las imágenes Y estamos viendo Pues todo lo que implica Pues este Este tremendo tema Así que bueno Pues ahí está Ahí lo está mirando usted En estos momentos En pantalla Y bueno pues Este Lourdes Es ya Solamente una De todos los lugares Donde se encuentra Pues esta información Exacto Simplemente con que pongan En algún buscador De internet En Google Con que pongan Jim Bridenstine Declaraciones a asteroide O algo así Le van a aparecer Un montón de enlaces A noticias Donde van a poder Observar esto Incluso en la propia Cuenta de Twitter De Jim Bridenstine Podemos encontrar Bueno pues Más información De esto que ha dicho Exacto Y mira que a mí A mí me llama la atención Que esta nota Del periódico El Heraldo de México Mencione Que en esta conferencia De defensa planetaria 2019 En Washington D.C. Bridenstine Dijo Tenemos que asegurarnos De que la gente Entienda que esto No se trata de Hollywood No se trata de películas Se trata en última instancia De proteger El único planeta Que conocemos Ahora mismo Para albergar la vida Y ese Es el planeta Tierra Pues sí Efectivamente Es el único Que conocemos Lourdes Pues sí Yohanan Hay que estar Muy al pendiente De todo este tipo De declaraciones Porque pueden esconder Bueno pues Más información Quizá podamos leer Entre líneas Exacto Y vámonos ahora sí Con lo de la simulación ¿Te parece? Bueno pues Os decía Os comentábamos Llevamos toda esta semana Desde el lunes Diciendos que Del 29 al 3 de mayo Se está celebrando Esta semana Una conferencia De defensa planetaria En Maryland En Maryland Donde están reunidas Desde la NASA A la Agencia Espacial Europea La Agencia Espacial Israelí El sistema de alerta Internacional De asteroides Servicios de emergencias Ministerios de defensa De distintos países Y también Naciones Unidas Con el fin De hablar De seguridad planetaria Es decir De todas esas amenazas Del espacio exterior Que pueden afectar A nuestro planeta Y en concreto El plato fuerte De ese evento Es un simulacro De un posible impacto De asteroide Contra nuestro planeta Se les va suministrando Poco a poco Información Desde el lunes A los astrónomos Que allí están reunidos Que son los mayores expertos A nivel mundial En esta temática Para que tomen decisiones Con el fin De que si esto llega a ocurrir En verdad Tengan más herramientas A la hora de enfrentarse A ese problema Hemos visto En estos días Porque es la primera vez Que aunque desde hace seis años Este simulacro Se viene celebrando Es la primera vez Que se comparte En tiempo real Con la ciudadanía Y con los medios De comunicación La información Se está compartiendo En la cuenta de twitter Arroba esa E-S-A Operations Ahí lo estamos viendo Sí, sí Donde puntualmente Día a día Nos van ofreciendo Qué va pasando Y por lo tanto Así podemos saber Cómo actúan Los científicos Ante un problema De esta magnitud Y qué tipo De decisiones Toman Desde el lunes Hemos visto La evolución De ese posible Impacto Y qué tipo De información Se nos ha aportado Al principio Era un asteroide Que podría estar En rumbo De colisión Contra nuestro planeta Lo que decían Las primeras observaciones Es que había Una posibilidad Entre 50.000 De que pudiera impactar Era una posibilidad Baja Sin embargo A medida que pasaban Semanas y meses Desde esa detección Llegó hasta el punto De que ayer En el último informe Que os dimos Era una posibilidad Entre 10 Es decir Había un 10% De que esa roca espacial Pudiera impactar Sobre nuestro planeta Y en lugar Y en concreto Se señalaban Áreas de impacto Que podrían ser Como por ejemplo Hawái Estados Unidos O también parte De África Ayer nos quedamos En eso Y hoy os tengo Que decir Bueno pues la información Que se generó En el día De ayer Además de hablar De este simulacro De asteroide También se dieron Noticias relacionadas Con misiones reales Que se están llevando A cabo Johanan Para trabajar en esto Hablábamos de esa Relación entre Space X Y la NASA Para construir Una nave Que pudiera desviar Un meteorito Pero hay más misiones Johanan Misiones que se han dado A conocer estos días Y en concreto Bueno pues sería Una misión En la que están Cooperando la NASA Y la Agencia Espacial Europea Para probar Si es posible Desviar un asteroide En concreto Han construido Bueno un aparato Que va a ir Contra el asteroide Llamado Didymoon Que bueno pues Forma parte De un sistema De asteroides binarios Como una luna Que orbita Alrededor de otro Y lo que van a hacer Es tratar De desviarlo Bueno pues se trata De un asteroide El Didymos Que tiene un diámetro De 800 metros Y a un kilómetro De distancia Se encuentra El más pequeñito Ese que estamos viendo Ahí Didymon Que bueno pues Completa Una vuelta Alrededor de Didymos Cada 12 horas Aproximadamente Que va a hacer Bueno pues Lo que va a pasar Es que en 2022 La NASA Va a estrellar Deliberadamente Su nave DART Contra Didymon Para ver Si realmente Pueden alterar La órbita De ese asteroide Una vez que la NASA En 2022 Haya hecho esa parte De estrellar DART Contra ese pequeño asteroide Didymon Lo que va a ocurrir Es que va a entrar en juego La agencia espacial europea Con la misión Era Que va a estudiar El impacto Y el efecto De Bueno pues Esa misión Llevada a cabo Por la NASA Con lo cual Johanna Esto es realidad Se están haciendo Ya trabajos En los próximos años Para ver si esto es posible Ahí está Pues ahí lo estamos viendo Y de verdad que me llama Mucho la atención Cómo ya Los proyectos De NASA Bueno en general De las agencias espaciales Están enfocadas Hacia ese tipo De incidentes Lourdes Y cómo los esfuerzos Ahora de la humanidad Se encaminan Hacia esta nueva frontera Y que estoy seguro Que en conjunto Con las diversas Agencias espaciales Y los científicos Se va a encontrar Algo Algo Destacado Y una vez Que ya hemos ofrecido Esa información Real Johanna Sobre misiones Que si se están Llevando a cabo Vamos con lo que sabemos Del simulacro Con lo que se proporcionó Ayer a los científicos Si nosotros Nos habíamos quedado En que hay un 10% De posibilidades De impacto En el día De ayer Ya se dio a conocer Que efectivamente Descubren Gracias a Digamos Las misiones Diseñadas Por los astrónomos Que están participando En el simulacro Llegan a conocer Que efectivamente Va a impactar Johanna Y en concreto En el área De Denver Colorado En Estados Unidos El 29 de abril De 2027 Ahí está Ahí lo estamos viendo Este es el boletín De prensa Que se da Del día número 3 Dentro de este simulacro Les recordamos Es un simulacro Que se está llevando A cabo en los Estados Unidos Muy distinto De lo que ha dicho La NASA Ok Esto es muy distinto De lo que está dicho Está diciendo la NASA Y vamos entonces Al contenido Además En letritas rojas Tenéis ahí Not a real event O sea No es un evento real Que quede muy claro Lo que vamos a hablar ahora Es parte De ese simulacro Bueno pues Leo Se predice Que el asteroide Impactará Cerca de Denver Colorado El 29 de abril De 2019 Se está llevando a cabo Una campaña De misión espacial De reconocimiento Y desviación De su curso La fecha De este boletín En ese simulacro Es ya 30 de diciembre De 2021 Ya han pasado Dos años Desde la detección De ese asteroide Dentro del simulacro Una nave espacial De reconocimiento Que sobrevoló El asteroide 2019 PDC Ayer Determinó Que con certeza El asteroide Está en camino De impactar Cerca de Denver Colorado El 29 de abril De 2027 Según información De la red internacional De alerta De asteroides La NASA Y otras agencias Espaciales A nivel mundial Están Bueno pues Aumentando el trabajo Que ya se había iniciado En una flota De naves espaciales Que se lanzarán Hacia el asteroide Con la intención De desviarlo De su curso De impacto Contra nuestro planeta Las observaciones Terrestres Del asteroide Realizadas Desde marzo De 2019 Cuando fue descubierto Hasta enero De 2021 Permitieron A los expertos Determinar Que el impacto En la tierra Es seguro Para el 29 de abril De 2029 A menos Que se consiga Desviar El asteroide La nave espacial De reconocimiento Que sobrevoló Ayer El asteroide Una nave Llamada Recon 1 Lanzada por la NASA En 2021 Permitió a los expertos Calcular Una ubicación De impacto Más exacta En concreto El área De Denver Colorado Y también Determinó Que el asteroide Con seguridad Tiene un tamaño De 140 A 220 metros El asteroide Es lo suficientemente Grande Como para causar Un daño importante En una gran región Alrededor Del área De Denver En concreto La NASA Planea Lanzar Dos naves Espaciales De encuentro Una de las cuales Será reutilizada De otra misión Científica Que originalmente Estaba prevista Pero que dadas Las circunstancias Bueno pues Se va a dirigir Hacia ese asteroide Bueno pues Se irán esas dos naves Hacia el asteroide La próxima primavera Y llegarán Al asteroide En noviembre De 2023 Recopilarán datos Que permitirán A los expertos Determinar Con mayor precisión La masa La densidad Y la porosidad Del asteroide Y la estructura Datos vitales Para el éxito De cualquier esfuerzo De desviación Antes De que esas dos naves Espaciales De reconocimiento Que recopilen Esos datos Totalmente necesarios Para hacer un cálculo De desviación Lleguen al asteroide Dentro de 23 meses La NASA La ESA Y otras agencias Espaciales Como la rusa O la china Deberán construir Y lanzar Una flota De seis naves Impactadoras Cinéticas Que participarán Con el grupo Asesor de planificación De la misión Espacial internacional Que se estableció A propósito Para colaborar Para mitigar Esa amenaza De impacto La técnica De impacto Cinético Que es la que se usaría Para desviar El asteroide Consiste en golpear El asteroide Con una nave espacial Para así disminuir Gradualmente La velocidad Del asteroide Con la intención Bueno pues De poder Desviarlo Del curso De impacto A la Tierra La ejecución De todas Las desviaciones Del impactador Cinético Están programadas Para las dos últimas Semanas De 2024 Ahí se llevaría A cabo La misión De las misiones Que es Impactar Para desviar Sería en agosto De 2024 La nave espacial De encuentro Posicionada Anteriormente Permanecerá Estacionada Junto al asteroide Cerca de él Para seguir observando Y poder confirmar Que las desviaciones Tienen éxito Como precaución Adicional La nave espacial De estará Siendo construida Específicamente Por Estados Unidos Para monitorear Esta campaña De desviación Se está diseñando También Que pueda llevar Un dispositivo Explosivo nuclear Que si es volado Bueno pues Podría detonarse Cerca del asteroide Para completar Su desviación En caso del fracaso De los impactadores Cinéticos Para completar Sus misiones Los Estados Unidos En negociación Con las Naciones Unidas Y líderes A nivel mundial Están evaluando Las ramificaciones Que tienen Bueno pues Los tratados Internacionales Y políticos De bueno pues El hecho de lanzar Un dispositivo nuclear Antes de tomar Tal decisión Es decir Que algo de estas Características Sea de común Acuerdo Entre todas las Naciones de la tierra Johanan Eso es en síntesis Lo que os puedo contar Que barbaridad O sea de verdad Que se está planeando Todo y no se está Dejando ningún Cabo suelto Lourdes Esto Tengo que decir Este informe de prensa No está elaborado Johanan Ya por No está elaborado Digamos Con la información Que se dé A los astrónomos Este informe Está ya elaborado Con las decisiones Que han tomado Los astrónomos Y qué decisiones son Bueno pues Que una vez Que se ha descubierto Que efectivamente Va a impactar Contra la tierra Ellos ya previamente Y era la discusión Que teníamos ayer Si os acordáis Previamente habían Decidido mandar Una nave Para confirmar Realmente El impacto Pero ahora Mientras Hay dos naves Que se dirigen Hacia el lugar Donde está El asteroide Para determinar Esos datos científicos Que necesitan Para la desviación Porosidad Masa Etcétera Sin esperar Ya se está Construyendo Y lanzando Las que van a impactar Es decir Mientras que las otras Calculan De momento Las de impacto Yo creo que es lo mejor Ya van desplazándose Y en concreto Han conseguido Adelantarse En tres años Al evento Con esa Digamos Información Que ellos manejan Han planteado Que será En agosto de 2024 Cuando puedan Completar la visión La misión Y hayan llegado Las naves Por lo tanto Johanan Se demuestra Que actuando Con premura Y teniendo unos años Para prepararlo Y lanzando Mucho antes Digamos De que tengamos Los datos Se puede mitigar Y aún así Llevan Una segunda bala En la recámara Que es Esa energía Nuclear Por si fallan Los impactadores Cinéticos Que es lo que van a usar Para disminuir La velocidad Y hacer que se desvíe Explotar algo Nuclear Y que se desvíe Del todo Es decir Llevan dos opciones En esas naves Y aún así Bueno Pues esa Digamos Punto de vista Ético Sobre Si es bueno No explotar En el espacio Algo nuclear Yo creo que En este caso Johanan Es que va de por medio La vida De todo el planeta Exacto O sea Yo creo Que si sería bueno Digo No sé Hay que ver Todas las consideraciones Y los científicos Por ese motivo Están haciendo Pues este simulacro Para saber Que si o que no Que si o que no Es lo que se tiene que hacer Pero no hay que perder tiempo Y que bueno Que hayan tomado Dentro de este ejercicio Dentro de este simulacro Hayan optado Por no perder En ningún momento Bueno pues este Tiempo Para acercarse Para hacer los cálculos Pertinentes Y sobre todo Actuar En torno Pues a esto Que es realmente Una amenaza global Lourdes Efectivamente Johanan Y bueno pues simplemente Vuelvo a resumir Hoy se le Ayer Se les comunicó A los científicos Que efectivamente Se había confirmado El impacto En el área de Denver Y a partir de ahí Las decisiones Que se han tomado Es mientras una nave Va llegando Para ver Con exactitud Porosidad Masa Etcétera Del asteroide Y que podamos hacer Los cálculos De impacto De desviación Ya van partiendo Las naves Para en ese caso Bueno pues Impactar Cinéticamente Y además Esa segunda opción Si no funciona Que es Explosión nuclear Para que se desvíe Totalmente Por lo tanto Los astrónomos No han dejado Nada al azar Y ya veremos Mañana Lo que se decide En el día de hoy Si realmente Bueno pues Se ha podido cumplir Esa misión Que ellos quieren llevar A cabo Y se han podido Desviarlo Exactamente Y esos impactos Que usted escucha En estos momentos ¿De qué se trata? Del nuevo estudio De la insólita experiencia Que se está trabajando Que están trabajando En estos momentos Ahí precisamente En el estudio De la insólita experiencia Que ya dentro de poco Se los estaremos mostrando A todos ustedes Para seguirles informando De todo lo que implica Pues este gran tema De las otras realidades Así que bueno Pues ya nos vamos Lourdes Prácticamente Bueno pues nada Ahí queda Esa información La real La de la primera parte De Hangout Esas declaraciones reales De Jim Bridenstine De la NASA Sobre esa amenaza De asteroides La de esa misión Que se va a llevar a cabo Por parte de NASA Y Agencia Espacial Europea Para impactar algo Contra el asteroide Eso sí es real Eso es auténtico Esas dos cosas son reales Y esta última parte Que es el resumen De qué ha pasado En ese simulacro De impacto de asteroides En la conferencia De defensa planetaria Que está teniendo lugar En Maryland Estados Unidos Y que termina este viernes Bueno pues ahí está Desde luego aquí En la insólita experiencia Le vamos a dar seguimiento Para que usted se informe Para que usted esté Muy al pendiente Y sepa Se entere De todo lo que implica Pues este simulacro Que se está llevando a cabo En los Estados Unidos Y que reitero A mí me llama mucho la atención Pero yo creo que también Las declaraciones de NASA Fueron motivadas Por el trabajo Que se está realizando En los mismos Estados Unidos Y yo creo que va bien Pero sí hay que diferenciar Una cosa de otra De lo real De lo auténtico Como ya le mencionamos Con las declaraciones De este funcionario De la NASA Con lo que se está dando A conocer De este simulacro Que se está Interactuando Con diversas instancias Gubernamentales Pero así también Áreas científicas A nivel planetario Lourdes Pues sí, Johanna ¿Estás nerviosa? No ¿No? No, la verdad que Yo que estoy siguiendo Y sabes Que podría tener Ya la cabeza Un poco más loca De la que la tengo De seguir esta conferencia Este simulacro Durante toda la semana Traducir, etcétera Bueno Pues la verdad Que estoy muy tranquila Porque estoy viendo De verdad Todas las iniciativas Que están surgiendo Todo el trabajo Esto es real Y está pasando Y si lo podemos Detectar con tiempo Y se van a empezar A activar esa red Que podamos detectarlo A tiempo Ojalá Va a haber posibilidades De que podamos Conseguirlo Y yo creo que Este simulacro Es muy importante Para eso, Johanna Así es Así que bueno Pues ustedes Que nos miran Estos momentos Sigan a través De la línea De tiempo De la Agencia Espacial Europea De NASA De Naciones Unidas Los trabajos Que se están llevando A cabo allá En los Estados Unidos Para que también Se involucre Y en tiempo real Usted tenga Toda la información Referente A este simulacro Que se realiza Reitero En la Unión Americana En torno A este simulacro A este ejercicio Como lo nombran En la Unión Americana Que es un ejercicio De impacto De un asteroide Para el año 2027 Lourdes Efectivamente Johanna Ni nada Que mañana Estaré otra vez aquí Para contaros Que se ha dicho Que ha ocurrido Hoy en el simulacro Y también Otras noticias Súper interesantes Que han surgido Estos días Vais a alucinar Relacionada Con el ejército indio Y no os digo más Mañana os cuento ¿De verdad? Sí Adelántanos a algo Solo voy a decir Una palabra Yeti Bigfoot Hombre de las nieves No digo nada más Ok, bueno ¿Y qué? ¿Por qué no te vienes acá Todos los días? Sí, pues mañana Estaré para hablar De insólita actualidad Órale, muy bien Pues ya nos vamos Muchas gracias Lourdes Gracias Johanan Por todo Al contrario Gracias a ti Y gracias a todos Ustedes que nos miran Mañana Estaremos a la una De la tarde Tiempo del Centro de México Para darles a ustedes A conocer lo más importante Las vías de comunicación Con un servidor En Twitter Arroba Johanan Díaz En Instagram Estoy como Johanan Díaz Y a través de YouTube Como Johanan Díaz Aquí le pongo Todas las redes sociales Para que ustedes Se involucren Y desde luego Lourdes ¿Cuáles son tus redes sociales? En Twitter E Instagram Arroba Lourdes Y en Facebook Me encuentran Como Lourdes Gómez Martín Perfecto Muy bien Pues ya nos vamos A ella la nombran Lourdes Gómez Y a él lo nombran Johanan Díaz Vargas Y bueno pues Y juntos vivimos Una Insólita experiencia Gracias Gracias Nos vemos Hasta mañana Bye 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 Gracias por ver el video.